Después de que el alcalde Alejandro Navarro Saldaña la presumió como la mejor tesorera del mundo mundial, esto en el marco de la firma del convenio para profesionalizar al personal del gobierno guanajuatense en gestión pública, Irma Mandujano, quien por cierto labora como tesorera municipal de tierras cuevanenses, presumió que las finanzas a su cargo caminan viento en popa gracias a que la mayoría de los guanajuatenses cumplen con su pago de impuesto predial y que las ganancias que año con año dejan las momias de Guanajuato se han incrementado como la espuma al ser estas dos las principales fuentes de ingresos que tiene el gobierno que encabeza Alejandro Navarro Saldaña. ¿Cómo ser la tesorera más mejor del mundo mundial? Bien, muy bien Abundin. A platíquenos cómo están las finanzas porque aquí el alcalde la presumió que esta es la mejor tesorera del mundo mundial. No, pues muy bien Abundin, ya sabes que aquí tratamos de hacer el trabajo pues adecuadamente y creo que financieramente también estamos muy bien. ¿Cómo va a cerrar el actual año en materia financiera? Bien, yo creo que vamos muy bien siempre, ya sabes que los ciudadanos de Guanajuato siempre son súper cumplidos, entonces vamos muy bien en materia de nuestra recaudación y pues ello nos va a permitir pues cerrar siempre con finanzas sanas al cielo de 2021. ¿Cuánto fue recaudado ya casi hasta recta del año? Mira en materia de predial yo creo que ya llevamos casi el 94%, pretendemos recaudar 110 millones de pesos y ya llevamos 98, 99 millones de pesos. En el municipio los ingresos propios pues prácticamente los dos más grandes ingresos pues es Pedería y Museo de las Mómez, en el caso de Guanajuato que somos atípicos con relación a otros municipios del estado, pues esos dos ingresos constituyen prácticamente el 60% de nuestros ingresos propios. ¿90 millones cuántos han ingresado por las Mómez y por el predial más o menos? No, los 90 millones es puro predial. Ah, predial. ¿Y a la fecha cuáles son? Pues en Momias más o menos llevamos 22, 23 millones de pesos aproximadamente. ¿De cuánto proyectado? A la fecha. ¿De cuántos proyectos de este año? Traemos más o menos 28 millones.